¡Hola, Estadio! Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Fátima de Caires y esto es Talk Venezuela. A menos de dos semanas de conocer quién será la sucesora de la Miss Universo 2022, la estadounidense Herbón y Gabriel Nola, casi todas las 85 candidatas arribaron a la ciudad que albergará la 72ª edición del concurso estadounidense. Entre vestidos de impacto, banderas de sus países y, por supuesto, unas cuantas maletas, fue como vimos a las chicas arribando a la capital salvadoreña, San Salvador, esto para iniciar la carrera por la corona y el título de la mujer más bella del mundo. Luego de muchos días de viajes que vivieron parte de las chicas, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, fue cuando pisaron el Salvador. Algunas de las chicas tardaron más en llegar y otras están por hacerlo, pero deslumbraron y lograron destacar por encima de otras, al igual que en su llegada al hotel para arrancar con las actividades. Otras tantas se robaron las miradas en lo que fue sus respectivas despedidas en sus tierras natales, recibiendo el apoyo de los fans y los fanáticos en concursos de belleza. Ahora bien, si hablamos de las mejores llegadas de la competencia en este 2023, y tomando en cuenta tanto el arribo al país como al hotel, las candidatas que completan nuestro topa 25 son... Ahora sí, estas son las 20 mejores vestidas en su llegada a la concentración del Miss Universo. En el puesto número 20 tenemos a Guatemala, Michelle Kahn. La reina guatemalteca llegó a su país hermano con el mismo traje con el que partió un conjunto de dos piezas en cortes modernos y en color fucsia que vaya que la posicionó dentro de las mejores bellas centroamericanas. En el puesto número 19 tenemos a Camerún, princesa Isier. La reina camerunés no se quedó atrás y nos cautivó con este outfit moderno estampado tipo africano el cual le sentaba de maravilla. Muchos no le tienen fe, pero esta mujer es imponente y puede sorprender. En el puesto número 18 tenemos a Puerto Rico, Carla Yulfo. La puertorriqueña llegó con un enterizo sin mangas en color rojo que la estilizó por todo lo alto y la proyectó como lo que es, una máxima. Una mujer que viene creciendo desde hace días y puede terminar con la corona en su cabeza. En el puesto número 17 tenemos a Paraguay, Elisena Andrada. A muchos no les gustó este look, pero nosotros lo amamos. La paraguaya llegó con esta propuesta blanca de dos piezas que le sentaba fabuloso. Ella es bellísima y viene reiterando su favoritismo. En el puesto número 16 tenemos a Indonesia, Fabián Negro en Elbel. La reina de Indonesia llegó a tierras centroamericanas con este conjunto rojo estilo blazer con detalles en otros colores que guau, le sentaba de maravilla. Ella viene creciendo y podría meterse en el top de semifinalistas. En el puesto número 15 tenemos a Colombia, Camila Abella. Es de las pocas que repitió su look de salida y si viste nuestro primer video de las candidatas mejores vestidas en sus salidas rumbo a Miss Universo, sabrás que nos encantó y se mostró fresca y lista para buscar clasificación para su país. Divina rubia colombiana. En el puesto número 14 tenemos a Canadá, Madison Cavaltin. Ella lució espectacular en su llegada con este enterizo en tonos modernos en color rojo que le quedaba estupendo, un traje diferente a la moda y al que ella le dio vida. En el puesto número 13 tenemos a Venezuela, Diana Silva. Este vestido sencillo estampado con una de las catedrales más icónicas de El Salvador le favoreció a la venezolana, quien se lució y se proyectó como toda una máxima. Aquí huele a corona porque ella llegó enamorando a los salvadoreños con su personalidad. En el puesto número 12 tenemos a Sudáfrica, Brioni Govender. Se suma a la lista con el mismo traje de su salida, pero es que ella no necesitaba cambiarlo. Este look está de muerte lenta y ella lo supo llevar como toda una celebridad, morena de fuego que viene a cortar cabezas. En el puesto número 11 tenemos a Argentina, Yamile Dahoud. A esta mujer todo le queda espectacular y este traje en tonos azules de mangas largas no es la excepción, una bomba dorada que viene arrasando y cautivando. Ella para nosotros desde hace meses está en la final. En el puesto número 10 tenemos a Kura Sao, Kim Rosen. La caribeña de fuego no para de sorprender y con este traje sencillo de color fucsia que acompañó con un blazer del mismo color, vaya que encantó a todos. Chic y a la moda, es la candidata más alta de este año y está callando bocas como se lo habíamos dicho. La amamos. En el puesto número 9 tenemos a Francia, Diana Leire. La reina francesa ya nos hacía falta en esta lista y pues entró fuerte con este vestido vaporoso en colores tierra que la hizo ver elegante y a la vez bastante cómoda. Ella se está posicionando como la máxima de Europa y podría darle un título más a su territorio. Fresca y chit. En el puesto número 8 tenemos a Perú, Camila Scrivens. De rojo de pies a cabeza, la peruana destacó con este enterizo a la medida estilo moderno. Una mujer digna de lucirse en la competencia y que a nosotros nos quieren loquitos. Morena de lujo. En el puesto número 7 tenemos a Panamá, Natacha Vargas. La reina panameña que va por una clasificación más para su tierra encantó a todos con este look estampado con detalles en varios colores. Ella cada día se ve mucho más imponente y nos tiene enamorados. Su personalidad es un plus encantador. En el puesto número 6 tenemos a India, Chita Charda. Ella lo fue todo y más por su actitud que junto a este vestido en tonos marrones largos que acompañó con un espectacular arreglo personal, una mujer fabulosa y lista para encantar a todos. Divina. En el puesto número 5 tenemos a México, Melissa Flores. La reina en representación de los mexicanos, vaya que se robó las miradas con este conjunto de dos piezas. Corto, strapless en color plateado y lila con detalles a juego. Otra chica que está subiendo y que está por darle la cuarta a México. Regia y fina. En el puesto número 4 tenemos a Estados Unidos, Noelia Boyd. Ella también decidió llegar con su mismo outfit de salida y le quedaba de muerte lenta. Esta mujer es una diva y ya tiene a todos encantados. Bella esta reina. En el puesto número 3 tenemos a Brasil, María Brechané. Apostando por moda de alta costura, al mejor estilo de las pasarelas de Milán, la brasileña se robó las miradas con este total look en color rojo de dos piezas, top y pantalón con tacones incluidos. Definitivamente vino con actitud de reina que le faltaba a muchas brasileñas de las últimas dos ediciones. En el puesto número 2 tenemos a Nicaragua, Cheney's Palacios. Como saben, ella fue nuestra mejor vestida en su salida y en su llegada usó este maravilloso look que guau, es simplemente maravilloso. Hoy se nos queda en el segundo puesto y por poco, porque no hay nadie que no ame a esta mujer. Ay Nicaragua, te vemos alzando esa corona. En el puesto número 1 tenemos a República Dominicana, Mariana Dogwin. Nuestra dominicana consentida deslumbró y para ser honestos, esperábamos por su llegada para realizar esta lista y vaya que valió la pena la espera. Este enterizo azul puro con ese accesorio en su cabello la elevó y demostró que no vino de paseo. ¡Qué caribeña tan fabulosa y que se posiciona como máxima de máximas! Cuéntame en la cajita de comentarios cuál de ellas fue tu favorita. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Por supuesto, también déjanos un me gusta en este video.